Hoy el Parlamento Búlgaro dio a conocer una resolución adoptada en las últimas horas, por cierto, vinculada a la importación de crudo a Rusia, porque a partir del 1 de octubre, del año que viene, un año después de lo que tenían previsto, suspenderán por completo la importación de crudo a este país. A favor de la medida votaron los dos partidos gobernantes, hablamos de la alianza reformista Continuamos, el cambio Bulgaria Democrática y también el Partido Conservador, y el Partido Movimiento por Derechos y Libertades, que se suman de 168 de los 240 escaños parlamentarios, para tomar entonces esta resolución adoptada hoy por el Parlamento de Bulgaria de suspender por completo la importación de crudo a Rusia a partir del 1 de octubre.